Jaison festeja sus 20 años en la ciudad que lo vio nacer Sábado 26 de noviembre en el Coliseo del Rock Tucumán 2153 a metros de la Plaza San Martín Visítanos en jaisonrock.com.ar o en el Facebook en Jaison Metal Participadas 15 pesos en el Coliseo del Rock y la Cueva de San Martín Bandas invitadas, Naturaleza Imperfecta, Irabiatus, Unilateral y Lirion